En el Sahara Occidental cualquier periodista para que entre está amenazado por una expulsión y cuando haya una suerte pueda entrar el periodista. Tiene que estar escondido porque en cualquier momento se enteran las autoridades de ocupación que estarían expulsados, perseguidos. La Facultad de Periodismo de Cuenca ha acogido la proyección del documental Fusiles o pintadas del realizador audiovisual Jordi Oreola, una pieza que registra la situación de lucha no violenta por la independencia del pueblo saharaui de la represión marroquí. Este documental es un documental que, bueno, el título habla de fusiles o pintadas porque el pueblo saharaui ahora después de 40 años esperando para poder celebrar su referéndum de autodeterminación se está planteando si seguir con métodos no violentos, con lo que es diplomacia y con lo que es lucha no violenta, desobediencia, resistencia, huelgas de hambre, pintadas, manifestaciones o volver a la guerra. El documental se ha realizado de manera clandestina y se ha traducido a varios idiomas para que la situación del Sáhara Occidental se conozca en varios países. Incluso ha llegado a proyectarse en la sede del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Estuve tres semanas ahí entrando clandestinamente sin que la policía me viera, entrando con una capucha y estuve tres semanas encerrado en una casa donde la gente venía a que hiciéramos entrevistas como la que estamos haciendo ahora. Y entonces, gracias a esto, se puede iluminar una parte que es la de resistencia. Ellos resisten, hacen manifestaciones, la policía les pega, ellos se dejan pegar, filman eso y quieren documentar eso. Son periodistas sobre el terreno que han aprendido su oficio sobre el terreno y entonces ellos intentan explicar al mundo que eso es una ocupación. Una lucha, dos caminos, fusiles o pintadas.